¡Buenas noches! En el Levante almeriense, dos mil personas, muy buena gente, la mía, que también yo tengo raíces turreras. Y bueno, es, por cierto, el nombre Turre, ya está sonando a Torre, ¿verdad? Parece ser que de ahí viene el nombre, de cuando los moros se peleaban con los cristianos y al revés. Torre es para vigilar, ¿eh? Para que no pasara ninguno, para defender aquello y, bueno, para conquistarlas. Turre es un pueblo situado entre, bueno, Mojácar, Vera, que vive del campo y de, bueno, de cuidar el cerdo, de explotar el cerdo. Es un pueblo que cuida tan amorosamente sus costumbres, costumbres muy antiguas, como el baile de las ánimas, las pujas de Navidad, las luminarias de Agosto, los boliches. Es un hermoso pueblo, pequeñito, pero muy entrañable. Turre, tal como son. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 La fuerza. La fuerza. La fuerza que tiene Turre. Ahí ha estado en la interpretación Isabelita a cargo de la banda municipal de Tambores y Cornetas, que cuidan, que están ahí dirigiendo Francisco Flores Ortega y Ángel Luis González Dávila. Después habrá otra interpretación. Porque ahora voy a por los abuelos. ¿Quiénes son los abuelos de Turre? Bueno, los vecinos han decidido que, antes de representarlos en esta ocasión, Doña Josefa Baraza Cuadrado y Don Juan Caparrós Flores. ¡Felores! 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 Aquí los tienen. Así de elegantes, así de contentos, de felices. Son los presidentes de nuestra reunión con los que, según es costumbre, tendremos ocasión de hablar cuando el programa se cierre. Tal como somos Turre y sus abuelos, Josefa y Juan. Bienvenidos, denle la vuelta. Y ahí están ahora las personas a las que precisamente esos vecinos han elegido también para que se encarguen de ganar las perricas. Mucho dinero que después utilizarán como ellos quieran. Pues, qué sé yo, es una fiesta, es un buen recuerdo inolvidable para todos. Eduardo Valero González, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches, Isabelica Nieves López Vicente. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¡Tú, tú, tú, tú! A ver, a ver, a ver. Que tenéis que dejar algo para luego también. Jacinto Alarcón Artero, buenas noches. Muy buenas noches. Y Carmen Soler Morales, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tú, 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 tú. La rambla del Gitano y la rambla de Aña Flix son dos afluentes del río Aguas. Pero hay un tercer afluente que es precisamente el que pasa por el centro mimico de Turre. ¿Cómo se llama? El Barranco del Negro. Pues, sí, señorita. Ahí va. Juan Casado González, que es un hombre que sabe mucho de esas tradiciones locales a las que me he referido. Por ejemplo, eso del Jueves Lardero. Cuéntamelo. Jueves Lardero, ¿qué significa? Partir la vieja de Cuervo de Lardero. Ah, bien, sí. Es una tradición que se hace allí, se junta todo el pueblo, en romería, hacia el campo, ¿no? Entonces llevan en una caña una vieja fabricada que lleva caramelos para los crios y tal. Cuando ya han comido, se han divertido y tal, con piedras la rompen. Que quiere decir que se parte la cuarema en dos, ¿no? Veinte días antes y veinte días después, en la mitad justo de la cuarema. Yo tengo en mi recuerdo esas fiestas. Sí, posiblemente has estado por allí, ¿no? Claro. Supongo que sí, claro. En cuanto al otro, lo del baile de las ánimas y las pujas de Navidad, ¿hay una relación ahí? Bueno, las pujas de Navidad es que el baile que se hacía era pujando, o sea, subestando, ¿no? Ajá. El baile de las ánimas, sí. Si te quieres, te digo algo de eso. Cuéntamelo, claro, Juan, estamos aquí para eso, hombre. Vale. Tira, venga. No, es que quince días antes, los jóvenes, los gamberros, se divertían yendo de casa en casa. O sea, ¿sabes? No, los gamberros en el sentido malo, en el buen sentido de la palabra. Iban recogiendo de cortijo en cortijo, de casa en casa, ¿aprendes? Y les daban, pero en especias, entonces no había ni ahí mucho dinero, ¿no? Le daban longanizas, morcillas, relleno que traemos ahí, en fin, varias cosillas. Entonces, el día San Silvestre, el último del año, se reunían, como por ejemplo aquí, hacían ese baile de ánimas, salía la chavala bailando y entonces pujaban. Ah, amigo. Para quitar el bailador, si iba la novia de otro, por ejemplo, voy a quitarse la que hay. Y ese dinero repercutía después, por eso se llama de ánimas, hacia la iglesia, exactamente. En cuanto al boliche, Juan, cuéntamelo, es que yo quiero enterarme de todo. El boliche. Bueno, el boliche es un juego, como diría yo, explicado así, es un rectángulo, termina en semicírculo. Lo va al lado y en el centro hay un hueco. Nosotros lo llamamos jiquera, que es una tacita de café, se juega con seis bolas. El que tira a la banca, el banquero, va a los pares. Y los que juegan alrededor, que echan el dinero en el suelo, a los nones. Tira, salen tres, o se quedan tres fuera, pues nones, recogen los otros. Y hay un bolichero, que es el característico bolichero, que recoge el dinero y se queda casi con todo el dinero. Que lo aprovechamos. Lo he gustado también, aunque sea igualmente rápida esa referencia, pero yo quiero que nos hables de las carreras de cintas. Antes se hacían a caballo, yo no sé si hacía cintas. Sí, no, ahora, y es el único pueblo, tal vez, la que más que se hace, se hace todavía. Es que eso es muy curioso. Se hacían a caballo, entonces sí, las jóvenes, tenemos muchas guapas allí. Se atañían con sus mejores trajes de farallais y todo eso, ¿no? Entonces, la banda de música la recoge y la llevan sobre un estrado. En ese estrado, cruzando la carretera, hay un alambre, están las cintas colgadas, pasan los caballistas, ¿no? La enganchan con un punzón que llamamos bolígrafo, ahora se usa, ¿no? Cuando la cogen, desmontan del caballo, van al estrado, se la ponen, la besan a la niña, se aprovechan un poquito, ¿no? Ay, sí. Entonces, y luego al final, estos mismos caballistas las invitan y hacen una fiesta por la tarde. Se hace siempre por la fiesta de San Francisco, el patrón del pueblo, ¿comprendes? Bueno, son costumbres típicas de turre, esos acontecimientos, esas fiestas que se viven y se graban para siempre en la memoria de los turreros y de quienes los visitan en esas oportunidades. Gracias, Juanico. Juan Casado González. Muy bien. Felicidades. María. María, buenas noches. Buenas noches. María Castro Álvarez. Sí, dígame. De Alcaudet de Jaén. Sí. Vamos a ver si hay suertecilla con la pregunta, ¿no? Vamos a ver. 25.000 pesetas. Por iniciativa de Manuel de Falla y con el apoyo de Federico García Lorca, se celebra en Granada, en 1922, el concurso de Cantejondo en el que uno de los ganadores es casi un chiquillo. Manuel Ortega en el carnet de identidad. Pero desde entonces y para siempre, carcelero, carcelero, ¿qué nombre tenía? Pues Manolo Caracol, ¿no? Sí. Te las mando pronto. 25.000 pesetas. Felicidades, María. Gracias. Adiós, adiós. Y ahora, ya que nos apuntábamos y hablábamos de Cante, pues que se quede triunfando Antonio Carmona Aro, a quien llaman el Palomares. Ahí está. Ahí está. Es y se nota muy querido en Turre y en todos sus alrededores. Tiene mucha y muy justa fama. Y va a estar acompañado en estas colombianas, me estremecía, por Francisco Fernández, el gorrión. O sea que, el de... el Palomares y el gorrión. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Y en su aliento me estremecía, su aliento me estremecía, cuando anuncié, me abrazaba. Y en su labio, yo bebía miel que su beso me daba. Y en su labio, yo bebía miel que su beso me daba. Me dijo que me quería, me dijo que me quería y a mí solo se entregaba. Su cuerpo con el mío se fundía. En abrazos de amor Y se llevó Y se llevó semillas que algún día veré Flores eres y la agarró Y se llevó Y se llevó semillas que algún día veré Flores eres y la agarró Y lloró Y lloró al decirme adiós Colombiana, corazón mío Vente prontito a mi niño de amor Y lloró Y lloró al decirme adiós Colombiana, corazón sí Vente prontito a mi niño de amor Y lloró Antonio Carmona cantando muy dulcemente Bonito, bonito Y después otra oportunidad Y ahora la oportunidad para los apoderados ¿Cómo os gusta que me eches la mano aquí al lado? Me gusta Si yo me fijo mucho Y veo las caras Hacen así, ¿eh? Me echo la mano aquí al lado Bueno, vamos a ver En el año 1572 Turre nace como municipio independiente Ya que hasta ese momento Era parte del ayuntamiento de Mojácar Que los mojaqueros también lo quieren todo Más tarde Más tarde Casi 300 años después Crecerá con parte del territorio de Vera Pero ¿Qué rey firmó aquel primer decreto de independencia? ¿Las apoderadas están más dispuestas? Felipe II A ver Felipe II Bueno, así A duro, a duro Muy bien Esto me lo llevo para allá Y ahora Juanita Juanita Buenas noches Buenas noches Buenas noches Les presento a Juanita Cervantes Que es muy conocida en Turre Por su propio nombre Sí Pero cuando dice la del teléfono Todo el mundo Todo el mundo A ver, a ver Sigo, sigo Claro, tú sigues, tú a lo tuyo Estás haciendo Que a mí me llama la atención el nombre de esto que haces Creo que se llama frivolité Se llama frivolité, sí ¿Y eso? ¿Y ese afrancesamiento por qué? A ver, yo no sé si estoy afrancesado O viene de frivolidad, no lo sé Claro, lo digo yo, no, tiene que ser eso No, no, dos cosas ¿Y cómo haces cuando estás con todo ese lío en las manos para atender el teléfono? O eso... No, suelto la lanzadera y... No, no sigo, eso lo hacía antes Ya quitaronla en automático hace siete años, pero lo hacía Ya... Ya... Dejaba la lanzadera y metía la claveja Mmm... Cuando no tenía mucho trabajo Pero eso con la... O sea, en una mano, la lanzadera, ¿sí que dices, no? Y en la otra la claveja Sí, en la otra metía la claveja y el micro lo tenía en la cabeza Mmm... Pero claro, ahora, ahora es que no eran horas puntas de trabajo Cuando había mucho trabajo, pues no podía ser Claro, había que dejar la frivolité Esto era... Muy bien, muy bien Por cierto, yo imagino... Ahora no tanto, claro, pero antes... Antes sí, las telefonistas de los pueblos se enteraban de todo Ah... Y ahora usted también quiere enterarse Para que se lo diga yo De las cosas que yo sé ¿Es cierto o no? No, no, porque no No, no, algo sí, algo sí nos gustaba Pero en fin, como teníamos muchas líneas Sí Al final, pues no nos daba tiempo Pero cuando una cosa es que tenías muchas ganas Sí Las líneas se apartaban un poquillo y... Es que hay cosas que no se pueden aguantar En fin, pero luego lo peor era que te tenías que callar Eso, eso sí Y luego salía la gente por la calle y decían Hay que ver, mira lo que ha pasado tal Y decía yo, hay que ver, cómo será esta gente así Y no es verdad todo lo que están diciendo Y yo me lo tenía que callar Claro, 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 claro El secreto profesional Claro, secreto profesional Uy, ¿cuántos teléfonos había entonces en Turres? Porque ahora ya hay muchas líneas Que hay que ver cómo lo dices Sí Ahora tenemos muchas líneas Pero antes no había tantas, ¿no? Pues Turres inauguró el teléfono en el año 60 Sí Con 28 abonados Y solamente una línea Pero ya en el 83 Automatizaron Y ya teníamos nueve líneas Por eso es por lo que ya no se podía escuchar mucho Claro Bueno, y hablando de esa faceta de telefonista Y también de esta otra de... ¿Cómo decimos? ¿Bordadora o...? No, no, esto no es bordadora O artesana de la frivolité o... No sé, algo así Bueno, artesana de frivolité Entonces ya está Muy bien, Juanita Cervantes La del teléfono Por favor, a lo suyo, ¿eh? Ah, sí, bueno Sí, por favor Muy bien Y mientras tanto nosotros pues aplaudimos ¡Miguel! ¡Miguel Rojas! ¡Miguel Rojas! ¡Miguel Rojas! Fue escritor y perteneció a la Compañía de Jesús Su obra más famosa es una que supuso un auténtico escándalo para su época Pequeñeces No me entero bien, Andrés ¿No? ¿No te has enterado de nada? No Pues voy... Pues voy... Empiezo En Jerez de la Frontera En 1851 Nació un hombre que además de abogado y periodista Fue escritor y perteneció a la Compañía de Jesús ¿Te estás enterando, Miguel? Sí, sí Su obra más famosa es una que supuso un auténtico escándalo para su época Pequeñeces De la que se decía que no... Haberla leído era como salir a la calle sin sombrero ¿A qué escritor me refiero? ¡Oh! 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 ¡Buenas noches, Miguel! ¡Buenas noches, Miguel! Y buenas noches, Francisco Buenas noches Francisco Sánchez Martínez es... Taxidermista Taxidermista ¡Taxidermista! Que... Bueno... ¿Eres el único de Turre? Pues sí, ahora... De Turre, sí ¿Y esa afición cómo fue? ¿Cómo surgió? A ver... Surgió de pequeño Vi una fotografía en un... En una revista... Y entonces... Pues yo voy a hacerlo... Y entonces, pues... Empecé a... Bueno... Lo dejé... Compré un fascículo... Y... Como resulta que estaba estudiando... No tenía dinero... Entonces, pues... Lo dejé olvidado... Claro... Y luego ya, después de casado... Me encontré ese fascículo... Y... Bueno, voy a terminarlo... Porque estaba escrito... Que estaba... Y así empecé... Estaba... Estaba escrito que tenías que ser taxidermista... Sí... Aunque imagino que haces otras cosas, claro... Sí, yo soy maestro... Muy bien... Sí, luego tengo una afición... ¿Cuánto tiempo, querido Francisco... Debe transcurrir... Para que la operación se pueda hacer con éxito... Desde que el animal muere? Mmm... Normalmente puede hacerse recién muerto... Puede aguantar durante 48 horas... Depende de la temperatura que haga... O sea, antes de que el cuerpo empiece a descomponerse... ¿Ha habido alguno especialmente complicado? Sí... Para... Un pez... Un pez que me llevaron... Un pez luna, se llama... Me dio mucho la lata... Porque... Es muy cartilaginoso... Y entonces, pues... Me costó trabajo quitarle la carne y la piel... Y además, creo que tienes otra costumbre... La de los coches antiguos... Bueno... Sí... ¿Sí? También... Soy aficionado... Bueno, me gusta mucho la mecánica... Todo lo que es el trabajo manual... O sea, que no te aburres de ninguna manera, ¿no? No... Nada... Porque además das clases... Todo el día... Sí... Todo el día... Claro... Y a los niños también les enseñas... La taxidermia... No, pues no hay nadie... Tan solo una vez hubo uno que estuvo unas cuantas veces allí... Pero no había nadie que se haya interesado por eso... No sé por qué... Bueno... De los trabajos... De los animales... Que has disecado... Y que... Por cierto... Hemos visto... También aquí... ¿Alguno al que le tengas... No sé... Como una simpatía... Como un cariño especial? Normalmente... Estos animales... Yo se los hago a la gente... O sea que yo... Para mí solamente... El único que tengo es... Un perrito que hay ahí... Que fue... Nació deforme... Y entonces... Lo he conservado... Por eso... Por esa anomalía que tiene... Bueno, aquí lo tienen... Polifacético... Polivalente... Francisco Sánchez Martínez... Taxidermista... Maestro... Eh... Fontanero... Fontanero... Electricista... Es que... Lo tiene de todo... Que manita... Y ahora... Vamos a ver... Quiero recordar... Es el momento de formular... La super pregunta del fin de semana... Quiero recordar el teléfono... Al que han de llamar... 900... Y luego... 50... 22... 21... La pregunta... Que valdrá mucho dinerito... El próximo lunes... Es la siguiente... Lope de Rueda cuenta... Que en un pueblo cordobés... Hay un río de miel... Y otro de leche... Y entre río y río... Fuentes de mantequillas encadenadas... De requesones... ¿De qué pueblo escribía... Tan poéticamente? Por favor... Investiguen... Busquen la respuesta... Me la dan el lunes... Y se llevan el dineral... Que tendremos acumulado... ¿De acuerdo? Super pregunta... Fin de semana... ¡A trabajar! En la historia... En la historia... Otra pregunta... Esta para los apoderados... Estas... Se pueden quedar en Turre... Y yo creo que se van a quedar... En la historia de Turre... Ha habido también un espía... Amigo... Si entendemos como tal... A un morisco... Que con su barca... Y seis hombres... Viajaba a Orán... A dar el soplo... De qué es... Lo que hacían las tropas cristianas... O las tropas moras... De Abenumella... ¿Cómo se llamaba... Este... 007... De la antigüedad? Ambrel de Turre... ¿Andrés de Turre? No, Ambrel... Ambrel de Turre... Eso sí, eso sí... Y ahora... Otra, sí... Otra... Actuación... Otra interpretación... De Antonio Carmona Aro... Cantando en este caso... Tristeza por Ticentí... Granainas... Como antes la acompaña... El Gorrión... Venga, a volar... Francisco Fernández... Un... Tristeza por Ticentí... Y yo sentí, después que te había ido, yo tristeza por ti. Y yo sentí, pero estoy convencido de que es mejor así. Y yo no pago, oh, 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 oh. Amarillo. 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 O sea que, para casarse, lo primero es aprender a hacer los gurullos. Por supuesto. Y hacerlos bien. Bien hechos, por supuesto. Bien. Por cierto, ¿y hay forma en estos platos que son complejos de elaboración? ¿Formas de remediarlo? Si no ha salido bien, después se puede... A la basura. A la basura. A la basura y hacerlos de nuevo. Son muy complicados y muy delicados, ¿no? Sí, muy delicados. Lleva su proceso y si se sale fuera, ese plato ya no se va. ¿Cuál es el plato más representativo entre todos? Yo creo que este que tenemos aquí mostrándolo, que son los gurullos. Los gurullos. Sí, bueno, pues la explicación de este plato, pues, sencillísima. Bueno, complicada, pero al mismo tiempo sencilla, para los que saben cómo funciona. Pues resulta que se hace una pasta, una masa. No es una masa de fábrica, sino de chamano. Claro, sí, sí. Luego, pues, se liga en un cocido, con conejo, pata de cerdo, rabo, y luego se le puede también poner un poquito de morcilla. ¿La horera hay que instarle también o no? ¿No? No. No, no, yo no sé, tú dirás. No, no. Tú eres el que mandas. No, no, yo lo mando que no. Como mandan los canones que no. O sea, que es un plato realmente los gurullos, los gurullos de Turre y de toda aquella zona que tienen ustedes que saborear en la primera oportunidad. Antonio González, el churro. Gracias y enhorabuena por el éxito que se ha hecho hoy. ¡Turre! 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 Habéis estudiado, habéis estado horas y días con sus noches trabajando, tomando apuntes. Así que venís incluso por el camino comentando cosas, a ver qué puede ser. El profesor, taxidermista, cochero, os toma la lección y así estáis aquí tan preparados. Muy bien. Bueno, los moriscos expulsados de Turre fueron mandados a Albacete y de allí por orden de un marqués reenviados a sus señoríos cordobeses de Pedro, Abad y Ademuz. ¿A qué marqués me refiero? A la marqués del Carpio. ¿Has dicho al marqués del Carpio? ¡Tú, re, tú, re! ¡Tú, re, tú, re, tú, re! ¡Tú, re, tú, re, tú, re, tú, re! Bueno, y ahora es cuando voy a hablar yo con... Primero con la abuela. Voy a hablar primero con la abuela. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy bien. Que yo cuando me decían, aquí está la abuela, yo dije, no puede ser, pero si está, es una abuela muy joven, muy joven. Porque allí en mi pueblo no se pone la gente vieja. Es una abuela muy buena y hay que mantenerse joven. Es verdad, es verdad. De 85, 86, yo qué sé, vivió muchísimo mi abuela, la tía Antonio de la Turreda. Era una viejecita encantadora. Tiene mi madre y está tan joven como yo. Usted que llegará, por lo menos a 100, ¿eh? Pues eso ya no lo sé yo. Muy bien. Vamos a ver, se me quedan los papeles, perdón, perdón. Doña Josefa Baraza, lo más destacable, lo que va a recordar sobre todo de esta experiencia en Canal Sur, ¿qué es? Pues nada, que me lo estoy pasando muy bien, muy orgullosa. Felicito a toda mi familia que me estarán viendo y a mi pueblo. Es de esperar. Claro. Si hay alguno que no la está viendo, habrá que reñirle después. Claro que sí. ¿Qué tal se lleva con el abuelo? Muy bien. ¿Ustedes no son matrimonio? Sí. ¿Son ustedes matrimonio? Claro. Ah, es que no lo sabía, porque lo normal, lo habitual, por lo menos, es que no sean matrimonio. Ah, por sí. Pero en este caso, porque son matrimonios, ¿se casaron hace cuánto tiempo? Hace... En el 46. En el 46. Él lleva mejor la cuenta que usted, ¿eh? En el 46 dice Don Juan Caparrós. Por cierto, Don Juan, cuénteme, ¿qué sintió usted la primera vez que vio a Doña Josefa? Oh, una estupenda... ¿Fue en una de esas carreras de cintas a caballo o no? No, no fue en una fiesta. Ah, lo de la fiesta, esto lo recuerda a ella. En una fiesta fue donde la vi. ¿Y qué es lo que le gustó más de ella? Dígamelo. Pues me gustó desde arriba hasta abajo, en todo ese lugar. Muy bien, muy bien. La pregunta... La pregunta hay que hacerla a la inversa, ¿no? ¿A usted qué es lo que le gustó más de...? Bueno, pues también, pues todo. Y que era muy formalico, ¿no? Sí. Muy formalico. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuántos hijos han tenido? Tres. ¿Tienen tres hijos y muchos nietos? Nietos tengo cinco. Que aquí tengo dos, que esta es una. Ah, pero bueno, qué guapísima. Ven, Antonio, ven. Uy, el Antonio, que tienes... Corre, Antonio, que si no... Ponte aquí entre tus abuelos. Aquí. Ponte tus abuelos. Este es el nieto más chico que tengo. Muy bien. Y otra nieta que es muy guapa, que también viven aquí en Sevilla, que mi hija es aquella. Los abuelos de Turre, que están... Y muy orgullosa de estar aquí con ellos, y ahora me quedaré aquí una temporada con ellos. ¿Tú qué piensas de esto, Antonio? Bien. ¿Te gusta? Bueno, los abuelos de Turre y sus lindísimos nietos, en la plaza de tal como somos. Enhorabuena. Felicidades y muchísimos años más de vida. Gracias. Las flores, Beatriz. Venga. ¿También es unieta ella? No, es vecina. Esta es la batricica, ¿no? Sí, es vecina. La batricica. Gracias. Quédate por aquí. Anda, siéntate por ahí. Triquita, que te vea muy bien. Felicidades de nuevo. Otro aplauso grande. ¡Turre, turre, turre! ¿Qué nos falta? Pues nos falta tocar Fajina. Vamos a escuchar otra vez a la banda municipal de tambores y cornetas. Repito que la cuidan muy bien, que están vigilantes y preocupándose de que suenen cada vez mejor. Los amigos Francisco Flores Ortega y Ángel Luis González Dávila. ¡Fajina! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Feliz fin de semana! ¡Tal como es! ¡Tal como somos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!